Con una cartera vencida de más de 100 millones de pesos, quedará al cierre de la actual administración el Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad, que encabeza Ricardo Pech Gómez. Situación que se presenta más por el rezago que existe en municipios donde la población es más numerosa, como Benito Juárez y Otompe Blanco. Siempre estamos en alrededor de los 100 millones, ese es como un índice que se mantiene estable. Desde luego que donde está el volumen mayor de las actividades, Cancún, porque allá es donde mayor población hay, pero particularmente allá y un poco acá en Chetumala. Dijo que esta situación ha provocado que en estos municipios ya se hayan presentado algunos embargos, pues además de la crisis económica que golpeó al país, un gran número de estos habitantes abandonan sus propiedades para trabajar en otros estados de la república sin finiquitar su adeudo. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado. Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.